¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a ver las peores ventas en CSGO de todo el año. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver qué ha ocurrido. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Hoy he reunido lo peor de lo peor en cuanto a ventas de este año. Ya casi llevamos la mitad y hay absolutas locuras. De hecho, ¿qué os parece si os digo que hay cuchillos que se han vendido a 3 céntimos? Por ejemplo, este Ursus da más cuchicos y chicas que su precio en Buzz, que es dinero que te puedes llevar a tu casa, ¿vale? Son 200 dólares. Pues él, por 3 céntimos. No sé en qué estaría pensando. Continuamos. Esta es peor. M9, Bayonetta, padre, te puedes llevar a tu casa. 2.000 dólares y no os digo precio de Steam. Os digo precio de que directamente lo tendrías en tu cuenta bancaria, ¿vale? Pues él lo ha vendido por 3 céntimos en Steam. Decirme por qué hay gente que hace esto. Tiene que haber algo oscuro, secreto, porque otro ejemplo. Una AK Rayos X de 1.400 dólares vendida por 4 céntimos. Madre de amor hermoso. Bueno, vamos a subir un poquito el precio, chicos y chicas. Ahora a 30 centavos por estos Moto Gloss Field Test. Este es Pau, si no me equivoco, que los ha vendido a 0,3 y podría haberse llevado 420 dólares. ¡Suscríbete al canal! Esta también duele porque es un Talon Vanilla muy, muy tocho, chicos y chicas, que te podrías haber ganado 660 dólares y lo ha vendido a 0,34. Otro cuchillito vendido a 0,38 este, Mariposa Safari Mex Fiel Tested, que es una absoluta barbaridad. Te podrías haber llevado 585 dólares. Como esto vais a ver mucho, vamos a hacerlo increchendo, ¿vale? Porque si os digo que hay Dragon Lords, ya con eso, creo que os he dicho todo. En fin, M9 Damascus Steel, 750 dólares de precio de venta, pues él lo ha vendido a 45 centavos. Un Mariposa Blue Steel de 950 dólares a 52 céntimos. ¡Madre mía! Vamos subiendo, como digo, el listón. Tenemos ahora este Mariposa Blue Steel Fiel Tested a 1000 dólares vendido por 0,60. Y este Mariposa Damascus Steel vendido por 0,88 se podría haber llevado 875 dólares. Luego tenemos este estileto, que la verdad me parece una barbaridad. Precio de venta a más de 1100 dólares y él lo ha vendido a 0,88. Y antes de empezar ya con las ventas de más de un dólar, quiero preguntaros, ¿por qué creéis que hay gente que vende a ese precio? Desconocimiento, malas apuestas, gente con mucho dinero que se aburre. Quiero que me digáis lo que opináis en los comentarios, porque lo he dicho. Esto me sorprende una barbaridad, porque tú cuando vas a vender el artículo, te aparece una gráfica así de grande diciendo, pues vale este dinero. En fin, seguimos. Tenemos ahora este Mariposa Vanilla de 1950 dólares vendido a un dólar con 0,5. Este Flipknight de 500 dólares vendido a un dólar y medio. Y aquí, para mí la peor venta que vamos a ver en el vídeo de hoy. AVP Gugner Factory New. Te puedes llevar a tu casa 12.100 dólares. Pues chicos y chicas, vendido a 2,75. Es que ya no lo vende ni por 1.800, que es el máximo de Steam. Es que lo vende por menos. Bueno, por menos, ¿no? Por 2 dólares. Es que es absurdo. Vale, subimos ahora. M4A4 Poseidon, chicos y chicas, de 1.100 dólares vendida a 16. Esta pegatina, puedo llegar a entender entre muy comillas, porque a lo mejor dicen, bueno, es una pegatina de mierda. 1.000 dólares. Podría ser conseguido por esta pegatina de mierda. Pues la ha vendido a 17 dólares y medio. Luego tenemos este Skeleton, si no me equivoco. Es Harden of Field Tested de 615 dólares vendido a 18. Ahora vamos con, que ya estamos aquí con las movidas de los paquetes souvenir. Tenemos esta de Sedidra, de 1.500 dólares vendida a 24,96. ¡Carambid lore, chicos y chicas! Field Tested de 1.100 dólares vendido a 123. ¡Oye! Superamos la barrera de los 100 dólares. Ya a partir de aquí, chicos y chicas, puede que no sea tanto destrozo. O sí, ahora lo veremos, porque tenemos este M9 vendido a 1.092 dólares, pero se podría haber llevado 4.300 en el banco. Luego tenemos estos guantes, son Amphibious Factory New, como sabéis los guantes son muy complicados conseguirlos en Factory New. Vendidos por 1.259 dólares, pero él podría haber ganado 8.700. Un mariposa lore vendido a 1.672, que es más o menos el máximo de Steam. Lo puedo llegar a entender, pero es que, compañero, en buff, te podrías haber llevado 4.000 dólares. Y luego tenemos este Skeleton, si no me equivoco, Ruby, vendido a 1.700. Lo he dicho, esto ya lo entiendo, porque es el precio máximo de Steam, ¿vale? Pero se podría haber llevado 2.400. Esto es el desconocimiento, ¿no? Gente que sí juega a Counter-Strike, pero no sabe cuándo algo es más o menos valioso, porque ven el precio máximo. Y claro, de ahí nos salen como, por ejemplo, estos Omega Factory New, vendidos a 1.734 dólares, pero listados en buff a 5.600. Y el problema aquí empieza con las pegatinas, porque esta ha sido vendida a 1.800, pero es que vale 6.500, chicos y chicas. La Clan Mystic Olo de la Katowise 2014. Y ya queda nada, otra más, de Katowise 2014, tenemos a esta Virtus Pro, vendida a 1.800 dólares, pero se podría haber sacado 4.200. Y por último, chicos y chicas, y esta duele muchísimo, AWP Dragon Lore Factory New, vendido en Steam a 1.815 de euros. Pero, bueno, 1.815 dólares, perdonad, pero está listada a 10.000 dólares. Así que, ¿qué hemos aprendido de ese vídeo? Primero, hay gente que no entiendo cómo vende cuchillos a 3 centavos. Y luego, tener mucho cuidado con ciertas skins, porque si veis que valen 1.800 euros en Steam, significará que seguramente valga mucho más fuera de ello. Así que, nada más, como siempre, chicos y chicas, espero de corazón que os haya gustado el vídeo, espero que hayáis disfrutado. Y si ha sido así, reventa el botón de like, no olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao.